Hola Charpeja, ¿cómo vas? Si es tu nombre, estamos jugando a World of Two. Vaya tela, este es un juego de aventura que salió hace poquito para la Nintendo Switch y que vamos a poder disfrutar un ratito aquí junto en el canal porque los creadores del juego me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y me voy a contar un poquito de qué va este World of Two. Dice, World of Two es un videojuego de simulación que se lleva a cabo en un mundo post-apocalíptico donde la humanidad y todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra han perecido a causa de un letal virus. En las entrañas de un gran laboratorio, un científico es el único superviviente y está dispuesta a volver a crear vida en la Tierra, pero para ello ha creado un androide que le ayudará a salir al mundo exterior para explorar la zona y recolectar energía natural para la creación de una nueva vida. Así que como digo, es un juego de aventura. Y lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, pone aquí presiona cualquier botón y lo vamos a ver un ratito aquí junto en el canal, este mundo para dos, así, World of Two. Así que de tiro, presiona cualquier botón, pone a empezar y ya está, a empezar. Presiona cualquier botón, sí, ya le he dado. Start. A ver. Se ve un laboratorio, se ve el científico que hemos leído en la descripción y qué es lo que tenemos que hacer. Así se puede saber, vaya. O sea, la Tierra se ha ido a tomar por culo, eso es lo que da este científico y un androide que va a crear, ¿no? Se ve como un sol, sale y lo crea el androide. Sí. Y me puedo mover o puedo hacer algo con él o no puedo. No dice nada. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Aquella persona me dio algún tipo de información. ¿Puedo saltar o hacer algo? Puedo andar. A ver, estoy dando los botones y no hace nada. A ver, hablar con el científico. Sí, el androide está completo. Ahora mi búsqueda puede moverse al siguiente paso. Lo siento, lo siento. Estoy tan excitado. Sí, está en mi laboratorio. Estaba construyendo uno para ti. Sal fuera para recolectar alguna energía natural. Gracias. Soy un androide construido por esta persona. Él me ha construido. Debería seguir sus instrucciones y salir fuera. ¿Y esto qué es? Una puerta. Salgo fuera. ¿Bog? ¿Este es el mundo exterior? No puedo detectar ninguna actividad biológica. ¿Qué ha pasado en este mundo? Pues el robot no puede hacer nada. Solo puede andar. Me recuerda al Shadow of the Beast, tío. Este es un dispositivo que no sé qué es. Spoke o no sé qué. No se parece que tenga alguna actividad. Informaré sobre ello. Solo puedo andar. Me recuerda al Shadow of the Beast que probé hace un mogollón de años para Master System, tío. ¿Andas para adelante o andas para atrás? No deberías dejar sin el permiso del profesor. Se ve el reflejo del agua. La musiquita esta espero que no esté protegida por copyright, tío. Porque si no... Se va a liar pardísima. Hay que tener cuidado con el copyright. No, vamos a la derecha a ver si hay algo. Estas plantas, pero no las puedo coger, las plantas. Pues son una sustancia detectada en estas plantas. Algunos no sé qué. Veneno de miles de tiempo. No sé qué de las plantas. Sin embargo, esta planta contiene más de 50 veces. Pues es una sustancia. O sea, una planta venenosa. ¿Y esto de aquí qué es? O sea, una baliza o algo que se ha caído ahí. Cae en la estatua. Monumento antiguo que representa un pie humano. Monumento de hace 20 metros, 65 pies. Sí, tenemos que salir al exterior para investigar, ¿no? Hay un portal. Esta estructura está deteriorada. No parece una formación natural. ¿Quién construyo y con qué propósito? Ya está. No debería salir sin el permiso del profesor. Tiene conciencia de sí mismo, ¿eh? Joder. El profesor se le ha currado y ha creado un androide puta madre. Pues nada, volveremos al laboratorio. A ver. Laboratorio, androide... Venga, volvemos al laboratorio. No tiene sonido cuando corre. A ver, doctor. ¿Qué pasa? ¿El dispositivo no funciona? ¿Algún problema? Dame un segundo. ¿Qué va a hacer el científico? Me va. Si el juego no tiene ningún tipo de sonido, me parece a mí que todo esto lo voy a tener que mutear. Esta música está protegida por copyright seguro. Ahora vamos. Intento usar esto en el dispositivo. Sí. O sea, tengo que salir y encontrar el dispositivo y ponerlo, ¿no? A ver. Inserta el Star Flame en el generador. Y se ilumina y flota. Salen un montón de cristales. Sí. ¿Y ahora qué? Los cristales me los llevo. ¿Y ahora qué? Tengo que activar también el otro y llevarme los cristales, ¿no? La energía. Pues venga. Turu, 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 tutu. Activando el Blue Star Flame. Ah, necesito pedir al científico que me dé otro, ¿no? Pues venga. Decir, oye, que funciona. Dame otro. Doctor. Profesor. Oh, has conseguido energía natural. Gracias. Lo siento. No te puedo enviar en un minuto. No sé. Creo que no. Este mundo está al borde de la muerte. De repente, Flood Killer. Sí. Después estoy intentando crear una nueva forma de vida. Punto. Tu, Chissi. No sé qué. Para crear vida. Genes artificiales en energía natural. ¿A Flood? Flood podría explicarte cómo la actividad biológica. Estoy intentando salvar el mundo por mí mismo. ¿Debería ayudarlo? Sí. A ver qué puedo hacer. Artificial Genes. Print Genes. Primordial Gen. Gen Primordial. Gen Primordial. ¿Y ahora qué? He imprimido Gen Primordial. Artificial Gen. ¿Pero qué más necesita el tío este? Ah, que necesita dos. A ver. Print Gen. Primordial Gen. Sí. Ya tenemos otro. Ya está. Decía que quería dos, ¿no? Ya está. Dos artificial Gen. Ahora déjame crear vida. ¿Puedes ver la máquina en la derecha? ¿Puedes controlar la máquina en frente de ella? Artificial Gen. Máquina de la derecha. ¿Esta de aquí? Create. O sea, tengo que meter esto y esto, ¿no? Incubadora. Crear. ¿Y qué vamos a crear? ¿Más androides o un ser humano? Ok. Amo Eva. Habitat Bosco. Has creado la primera forma de vida. Este debería reportar al profesor. Bien. Bien. Maravilloso. Has creado vida. Tienes mi gratitud. Nuevo hábitat. ¿Y dónde miro yo en el hábitat del tío este? Lo suelto en la calle. I like to you. Te he mentido. Lo siento. Debes pensar que soy un tonto después de saber la verdad. Todos los humanos me quieren. Bueno, los humanos porque la humanidad no se quede la esperanza. Me parece a mí que el tío este es un poco falso, ¿no? Y que se supone que te va a hacer de aquí, tío. No tengo más plus de Star Flame, así que. ¿Te lo tengo en inventario o algo? Pone Book, Item, Opciones. Opciones. System Default, BGM. Esta es la música. English. Item, Book, Menú. Es que el tío no salta. Solo va para adelante y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Aquí tengo un bicho. ¿Puedo ir? Tiene el permiso del profesor. O sea, ¿tengo que soltar el bicho aquí? ¿O qué? Pues nada, seguiremos andando. Las plantas no las puedo investigar. Esto necesito el Star Flame esa de las narices. A ver. Nada, mira si la Moeba estaba ahí. O sea, el... El bicho estaba aquí. Estaba ahí flotando. Aquí. La criatura está viva. Debería informar. La criatura está sobreviviendo en el mundo. Pues ya está. Pues si tiene que evolucionar hasta el ser humano. Me parece a mí que queda un rato. La vida estaba bien, maravilloso. No sé qué del entorno. Nueva generación de criaturas. Esta es la llave de la evolución. Lo siento, pero no sé qué de mí mismo. Para crear la siguiente forma de vida. Necesitamos algo de ADN. De la criatura del exterior. O sea, ahora tengo que salir al exterior. Y pillar ADN de la criatura. Que me lo tengo que cargar. Pues le tengo que sacarle un poquito de sangre y ya está. ¿Esto qué pasa? ¿Me puedo llevar los cristales? Lo genera. Pues la forma de vida se ha ido a Pekín, ¿eh? Estaba aquí, pero ya no la veo. La criatura no está, tío. ¿Se ha pirado? O sea, me dice el científico que tenemos que crear formas de vida. Y tengo que pillarle el ADN al bicho. Y el no tapas y se va. Vaya tela. Pues bueno, la verdad es que es un juego curioso y bonito. Es decir, la humanidad se ha dado más por culo. Solo queda un científico. Y por lo visto ha creado un androide. Para que pueda salir fuera. Y recolectar lo que pueda. Para intentar, digamos, volver a crear vida humana. Como digo, el juego está muy bien. Así que de verdad, muchas gracias a los creadores del juego. Por haber pasado una que hay. Por poder poner un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Chau, pero si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.